Hoy los voy a llevar a pasear a un lugar muy icónico de la ciudad de Sintra. Este es nuestro día número 2 en Sintra y sean bienvenidos todos al Castillo de los Moros o Castelo de los Moros o Castillo de Sintra. Este es un lugar que no se pueden perder si tienen planeado visitar Lisboa y sobre todo si tienen planeado visitar Sintra ya que es uno de los lugares icónicos de la ciudad que se puede divisar desde muy lejos. Estamos justamente a la entrada y con lo primero que nos topamos es con un sendero rodeado de mucha naturaleza, mucho bosque y hay como una, podría decirse una montaña de piedras que le da ese toque muy especial, muy bonito. Ya estamos como en una parte alta de Sintra y la cosa se va poniendo más inclinada y miren lo que estamos observando aquí son los hilos, muy muy interesante. Este en su momento funcionaba como un lugar de almacenamiento para granos y legumbres y miren qué forma de almacenar porque debajo de las piedras o sea y seguimos con la caminata, el sendero realmente se ve bastante largo pero a la orilla siempre hay como algo que ver a un lado siempre hay como una vista panorámica y al otro lado van apareciendo una que otra cosita bastante interesante miren este por ejemplo esta es la antigua entrada a la iglesia y ahora uno puede ver exposiciones como de piezas antiguas que fueron recolectadas aquí mismo y también aquí hay material audiovisual para aprender más sobre la historia del lugar bueno ya estamos llegando a la plaza de armas en este lugar se reunía lo que era el ejército recuerden que este castillo se hizo con propósitos militares fue construido por los moros musulmanes que venían desde África entre los siglos 8 y 9 y lo construyeron con el fin de controlar las carreteras que unían Lisboa con Sintra Cascais y Mafra bueno chavales aquí la pendiente es bien inclinada y todo es piedra o sea todo lo que les estoy mostrando tratando de mostrar es piedra y hay uno que otro podemos decir que ladrillo como estos miren esto que está en el suelo parece ladrillo y desde aquí se puede ver todo Sintra y también se puede ver el océano Atlántico ya les muestro bueno yo les voy a dar el tour por estas murallas que parecen una serpiente porque están larguísimas miren nada más a ver como centro esto a ver a ver esperenme aquí vamos no me gusta enfocar a la gente por eso es que a veces me hago bolas con la cámara pero miren cuantos escalones y hay varias torres entonces vamos a tratar de visitarlas todas a ver que tienen de especial yo siempre me he preguntado porque lo he visto en varias partes ya antes de donde sacaba la gente tanta piedra como hacían para carrear tanta piedra en lugares bastante inclinados y como hacían para que las infraestructuras no se le cayeran después de siglos después de una hora tratando de tomarme una foto en aquella torre descubrimos que esta está igual de bonita y no hay nadie excepto la que está por aquí pero bueno ahora vamos al otro lado que igual está no sé no sé qué tan lejos está pero se ve desde aquí miren bueno y es que todo el mundo viene aquí primero porque es barato el primer kilómetro uno lo puede hacer gratis y ahí decidirse pues si pagas la entrada o no porque cuesta ay son porque cuesta solo 8 euros entonces pues sí está bonito para irse a tomar fotos y caminar eso sí pues no hay que tener ningún problema por lo menos de rodillas porque hay que subir mucho en la anciana aquí cada 100 metros tenemos que descansar porque no aguanta entonces embarazo entonces no anden trayendo parientes muy no viejitos porque hay viejitos que caminan más rápido que uno pero así como que anden con problemas de salud como mi amiga estamos tomando un descanso porque está muy alto eso es lo malo aquí en Lisboa todo es subir subir, subir, subir estamos cansados y ahí subiendo por tramos subo un tramo después admiro el panorama después otro tramo y así porque definitivamente todo de un solo no puedo no puedo encontramos lo que buscamos miren la bandera de Portugal lento pero seguro porque caerse de aquí Dios libre ese es el tramo que nos falta recorrer se ve cerca la gente pero observen bien que allá arribita pues hay como otra torre y ahí es donde queremos llegar la verdad es que para venir acá hay que venir preparados con agüita zapatos cómodos y algo de comer ahí vamos gente el remate con hambre pero vale la pena vamos creo que ni a la mitad llegamos bueno casi casi llegamos pero la gente está tomando fotito no hay que interrumpirlo pero aquí se ve el palacio de las penas o de la pena miren ahí anduvimos pero no encontramos el camino interno que nos conectara con este lugar bueno pues tenemos que caminar por la carretera principal y pues ya entramos ya habíamos comprado la entrada en el otro lugar entonces no tuvimos que hacer fila y ya pues entramos aquí pero si está larguito la entrada de la como del puesto ahí donde donde te revisan los tickets como un kilómetro ¿verdad? kilómetro y medio por ahí bueno hasta aquí vamos a cortar el video porque tenemos que caminar 45 minutos a la ciudad y de ahí agarrar un tren entonces nos vemos en la próxima aventura adiós adiós adiós